El profesor Jesús Neira en coma desde hace más de una semana tras recibir una paliza por defender a una mujer sigue estable dentro de la gravedad, según el último parte médico discutido este mediodía por el hospital Puerta de Hierro. Los médicos están a la espera de la evolución de Neira, que sigue precisando respiración asistida. Su agresor Antonio Puertas ha sido acusado de homicidio en grado de tentativa. Gracias por ver el video.